¡Pobre cachorra! ¡Perdida en una ciudad tan grande! ¡Persi! Estoy seguro que los humanos han olvidado lo que es el amor de verdad. Pero no pararemos hasta enseñarles que no somos adornos, sino sus mejores amigos. Bueno amigos seguidores de Escampe, ahora aquí tenemos ya en pantalla a la señora Camila McLennan y al señor Jesús Aranda, que es actor y que hace el personaje de El Traficante Mexicano en la película de Patitas a la Calle. Y vamos a empezar conversando aquí con el señor Jesús Aranda. Paseo Jesús para Escampe Perú. Cuéntenos cómo está el día de hoy. Buenas noches. Aquí emocionado porque la verdad que hay mucha expectativa. Esta es una película que va a humanizar a la gente, porque los animales para mí la verdad que son más que inteligentes. Nos van a enseñar muchas cosas. Mi personaje, mi participación es algo pequeño, es un traficante mexicano que hace las cosas, todas las cosas sucias. Trata de comprar siempre los perros de la calle, manda a robar y él los trafica de un país a otro. Ese es el personaje. Y no puedo contar más porque ahí hay sorpresitas que se van a ir dando. ¿De repente alguna palabra se acorde a cómo lo hace el traficante con el lejo? Si no puede decir, hablarnos como el personaje. Era más que todo el físico, digamos la caracterización y pues este... Órale, ¿no? Apúrate, acá está mi amiga esperando también que le hagan la entrevista, hombre. Ya sea lo macho, porque soy de México. Sí, señor. Y ahora sí pasamos aquí también con la Camila McLennan. Se va, Camila, ¿cómo está usted? Cuéntenos qué expectativa de la película tiene. Bueno, gracias por la entrevista, gracias por estar aquí. Yo estoy muy contenta, muy contenta porque amo el cine peruano. Me parece que los hermanos Landeo vienen haciendo muchísimas películas y en particular esta que habla sobre la ecología, sobre los animales que amamos y que tenemos que respetar y que tenemos que querer y cuidar. Entonces me parece una película para toda la familia. Me parece lindísimo que se haga cine peruano de calidad. Estar acá con un actor como él, que es maravilloso y con un elenco increíble. Y bueno, que vive el cine nacional y gracias. Gracias además por ocuparse de mejorar el planeta con el cine, ¿no? Así es, dar un mensaje, ¿no? Que muchas veces en algunas películas no se tiene, pero en esta película sí hay, hay un gran mensaje que se da. Los perros, los animales, los gatitos no van al colegio. No a nadie les enseña. ¿Quién los educa? ¿De dónde nace ese ser tan maravilloso, no? El amor, el ser fiel al humano. Eso nos va a transmitir esta película, nos va a enseñar esa parte, digamos, natural que tiene el animal, ¿no? Y nosotros también somos animales. Pero cuando lo pensamos mucho, mira lo que nos convertimos, ¿no? Maltratamos y todo esto, todo desastre. Por eso que esta película es muy, muy importante. La primera que se hace aquí, comparto lo que mi amiga ha dicho. Y es verdad, invitamos a todo el público, este 27 también, que se va a estrenar la película para que puedan venir a verla y apoyar el cine nacional, porque cada vez se está haciendo cosas muy, muy importantes. Es verdad que sí. Ahora sí. Para ya culminar la entrevista, señora Camila, un mensaje acerca de la tendencia responsable de Mascotas. Bueno, una cosa que justamente nos dan los animalitos es acercarnos a la ternura desde niños. O sea, tener animalitos en la casa y cuidarlos hace que podamos cuidarnos entre nosotros también. Nos enseñan muchas cosas, el amor, la fidelidad, como decía. Y bueno, nada, criar animales en nuestras casas y tenerlas es parte de nuestra familia, es importantísimo. Es lo que nos va a salvar en este planeta y lo que nos va a salvar como personas y como humanos también, porque nosotros necesitamos educar a nuestros niños con la ternura y con la capacidad de cuidar a un ser inofensivo como es un animal que no se puede cuidar solo y eso creo que nos hace mejores personas. O sea, que esta película creo que es una lección para eso. Así que vengan a verla, disfrutenla de familia y bueno, sigamos con esta campaña, ¿no?, de ecológica y de cuidado de los animales que es lo mejor que nos puede pasar en este planeta. Perfecto, muchas gracias, muy amable. Y bueno, míos seguidores de SCAMPE, estaremos regresando. Muchas gracias a ustedes. Gracias.